que de paso a la verdad en la lotería nacional cada cierto tiempo se presenta fraude cuestión que sucede desde hace años la mafia la corrupción en la lotería nacional bandas que están confabuladas estructuras que juegan con la suerte de un país ludópata ya ni en la suerte del juego en república dominicana se puede creer no es real sino manipulada hay que comprobar y lograr la verdad no es tan simple múltiples sorteos que ya no se sabe que tantas irregularidades existen las famosas orejas el número 13 que destapó el lío y nadie se asombra de este escándalo se sigue robando el patrimonio del pueblo dominicano y no hay peor ciego que aquel que no quiera ver y escuchar esta verdad de dios instituciones llenas de mafias es cierto repetimos es endémica la corrupción error en esta ocasión por el presentador michael miguel en la lotería nacional y no se trató de un fraude planeado lo que sucede en los sorteos de la lotería nacional es una trágico media un error que se observó de extremo a extremo en el país espíritus chocarreros operan en la lotería dominicana mientras en los interrogatorios la ex presentadora de la lotería valentina cruz está cantando revelando todo según confiesa la corrupción los fraudes se ensayaban diciendo además quiénes son los que han estado detrás mencionando nombres como william rosario ortiz presidente de fenavanca persona amigo aliado y jefe del dramático ex administrador suspendido miguel dicen todas las informaciones nos encaminan a conocer la verdad que maco existió y existe ahí los cabecillas la podredumbre parece guión de película de mafia de blanco el país estará vigilante a cada detalle sobre fraude en la lotería fraude con los números y y y